El lugar de siempre La misma penumbra Los mismos bohemios La misma floresta Vendiendo sus rosas Siempre de lunes a domingo Claro que sí El buffet con mucho cariño Para que vengan de lunes a domingo Y de viernes a domingo Hay espectáculo de música peruana Música criolla con mucho cariño Para todos ustedes Felices Que deseamos Al fin de lo decir Te deseamos Al fin Te deseamos Al fin Te deseamos Al fin Y de tanto zapatear Hoy te encuentro en tu bolillo Anoche va a janear Donde marcha el bolillo Y de tanto zapatear Hoy te encuentro en tu bolillo Me paro por mi madre Que no me puso Música 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 ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Los invito a Rustica que se comen muy rico y espero que sea una linda ocasión para ustedes el día de hoy. Me llamo Edwin Pérez y los invito a Rustica para que pasen una tarde bonita en compañía de la familia.